Parece que el pequeño Matthew ha creado una serie de libros basado en un nuevo superhéroe, todo de su invención. Talía sorprendió a sus fans. Foto, Diadipasupil, Getty Imachis en la casa de Talía y Tommy Motola hay talento para dar y regalar, él es uno de los productores más poderosos de la industria musical y ella ha demostrado ser capaz de convertir en oro todo lo que toca a través de sus incursiones en el mundo de la moda y la literatura. La literatura ha publicado varios libros de belleza, una autobiografía y un cuento infantil al margen de su exitosa carrera como cantante y actriz. Sus hijos, Sabrina, de 11 años, y Matthew, de 7, también han heredado ciertas habilidades de sus famosos padres que, en opinión de la estrella, bien podrían acabar convirtiéndose en sus futuras profesiones. Mi hijo ya ahorita lleva toda una serie de libros que él ya quiere publicar de un personaje superhéroe que él creó. Y entonces yo ya estoy buscando una editorial para poder volver su sueño realidad. Tiene 7 años, pero yo sé que lo puede lograr porque tiene una historia increíble, revela la famosa mexicana en declaraciones a Ola. USA. Y mi hija es muy buena filmando y editando. Ya veo que ellos están yendo como por esas vertientes. A diferencia de otras grandes figuras del mundo del entretenimiento, que tratan de disuadir a su prole desde una edad muy temprana para que no sigan sus pasos en ningún sentido, Thalía y Tomi Motola prefieren que sean sus pequeños quienes tomen esa decisión conociendo, eso sí, los obstáculos que se encontrarían en el camino. Bueno, nosotros estamos para respaldarlos y apoyarlos en todo, pero sin embargo sabemos que es muy difícil y complicado, sobre todo si empiezas joven, a veces cuando no estás preparado para defenderte de tanta crítica, te rompen pedazos. Entonces preferiríamos que fueran otra cosa, pero si quieres ser cantantes, actores o músicos, estamos para apoyarlos.